Hoy en la obra estamos desde el sector de la cárcel modelo, donde Corponor a través de una importante obra protege al barrio San Gerardo de posibles inundaciones. El proyecto del sector de la cárcel modelo nace bajo la necesidad de las inundaciones presentadas en el año 2010-2011 frente al fenómeno de la niña, el cual ocasionó el desbordamiento del río Pamplonita afectando las viviendas eledañas del barrio San Gerardo. 26.000 metros cúbicos de roca caliza protegerán aproximadamente 600 metros de la margen izquierda del río Pamplonita, evitando una nueva tragedia. Pero, ¿qué características tiene una roca caliza? Es un material, el cual cuenta con alta resistencia al impacto del agua, el cual también tiene la propiedad de presentar alta rigidez y ayuda a la protección de las orillas del barrio San Gerardo. Soy Natalia Parada y desde Corponor seguiremos en la obra. ¡Gracias! ¡Gracias!